En nuestro 50 aniversario, Goyito le deja su lugar a lo que nos hizo grande. Ustedes. En Goyo compré con mi papá la primera telefamiliar. ¿Cómo gritamos el gol de Juan Callazo en el Mundial del 90? Hoy vengo a aprovechar los descuentazos de aniversario. Yo también. Eso es todo lo bueno para vos. Aprovecha nuestras promos imperdibles de aniversario. Además, participa por un millón de colones diarios y 50 millones de colones en nuestro bingo millonario de fin de mes. Goyo. Gracias.